Yo los invito y las invito a que unamos esfuerzos para cumplir con el objetivo de este observatorio, que busca coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público, con la finalidad de lograr sinergias que cierran las brechas de género desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y de manera permanente.